La cama es al andado La cama es al andado La cama es al andado ti trugo l 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 y nos tiene que seguirla la cambra y talan, talan y nos tiene que seguirla y nos tiene que seguirla Inga, 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 batalho, batalho, inga, batalho, batalho, batalho La cambra es al andar, ven, no penas que siles, ven, no penas que siles, ven, no La cambra es al andar de un bello, la cambra es al andar de un bello, y no pene que se le sfugio, y no pene que se le sfugio, la clú de lirí, montuna, rá, de la penetra, de la penetra, la clú de lirí, montuna, rá, de la penetra, de la penetra, la clú de lirí, montuna, rá, de la penetra, de la penetra, se esclavo de lirí, se esclavo de lirí, la cambra es al andar de un bello, y no pene que se le sfugio, la cambra es al andar de un bello, y no pene que se le sfugio, la cambra es al andar de un bello, y no pene que se le sfugio, la cambra es al andar de un bello, y no pene que se le sfugio, la cambra es al andar de un bello, y no pene que se le sfugio, la cambra es al andar de un bello, y no pene que se le sfugio, la cambra es al andar de un bello, y no pene que se le sfugio, la cambra es al andar de un bello, y no pene que se le sfugio, la cambra es al andar de un bello, y no pene que se le sfugio, La cambra es al andado La cambra es al andado La cambra es al andado Se truco, velo, 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 velo